En el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Madre, Madre de misericordia, llena eres de gracia y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, pues ya a nosotros es tu ojos misericordiosos. Después de este destino, muéstranos a Jesús. Ruto bendito es tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María, juega por nosotros Santa Madre de Dios para que samos dignos de alcanzar las divinas gracias por besarse a Jesús y a Jesús Cristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me persino con los clavos y me abrazo de la cruz para que siempre nos acompañe al dulce nombre de Jesús. Jesús es mi cruz, María es mi guía, la Santísima Trinidad será nuestra compañía. Cruz divina, cruz divina por el Señor que murió en ti, de cosa mala no llega a mi alma ni a nadie entre todos los que estamos aquí. Con la bendición de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos santo. Él es Dios. Él es Dios.